Vamos a preparar unos troles de canela Pumping Pants Y son muy fáciles de hacer Mi mamá y yo te decimos como Primero ponemos leche Y después ponemos azúcar Y luego mantequilla derretida También levadura y lo mezclamos bien Y lo vamos a dejar reposar 10 minutos ¡Wow! Mira la mezcla, ve lo que sucede Después le agregamos harina Y lo bates muy bien Y lo cubres con plástico Y la vamos a dejar reposando tan siquiera por una hora Para después agregarle más harina Polvo para hornear, una pizca de sal Lo vas a mezclar otra vez con la palita de madera Y lo terminas de amasar con tus manos Ponlo en una superficie enharinada Amasa por 10 minutos hasta que ya no se te peguen los dedos Para el relleno vamos a mezclar mantequilla a temperatura ambiente Con azúcar morena, Pumping Pants, canela Y mezclamos bien Le llevamos la masa a una superficie enharinada Y la vamos a estirar en forma de rectángulo Hasta que la tengas más o menos de medio centímetro de espesor Le pones el relleno, lo expandes Lo enrollamos y vamos a cortarlo en pedacitos De más o menos 4 centímetros Y luego le vas a hacer 3 tiras para poderlo trenzar Lo haces rollito Y ya que la tengas así en forma como de un bollito Nos lo llevamos a una charola con papel pergamino Y las vamos a dejar reposar unos 15 minutos Y para que queden todavía más perfectos Te súper recomiendo usar un horno Electrolux Que gracias a su gran capacidad Vas a poder poner todas tus piezas al mismo tiempo Y que se cocinen perfecto Y bueno, sacamos los roles, dejamos que se enfríen Y vamos a preparar un glaseado muy sencillito Mezclando azúcar glas con leche Lo mezclamos bien y ahí vamos a ir sumergiendo Todos los roles y listo, ve nada más esta tremenda delicia Guarda esta receta para que te la prepares Porque de verdad todo mundo va a querer uno